La escritura derriba argumentos, la oración mueve las montañas, la ofrenda derriba fortalezas Y les digo la última, la unción pudra los yugos Alguien que venga por la unción, yo ya la siento sobre mi vida Yo ya siento esta unción, yo ya siento esta unción, el poder de Dios Amén, vamos denle ese aplauso al Señor Gracias Señor Jesús Tienen todos sus Biblias ahí Segunda carta de Corintios capítulo 10 y verso 3 Un pasaje conocido por muchos de nosotros hoy Dice la escritura pues aunque andamos en la carne No militamos según la carne Porque las armas de nuestra milicia no son carnales Sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas Aleluya Aleluya Derribando argumentos y toda altivez que se levanta Contra el conocimiento de Dios Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Amén Aleluya Aleluya La nueva versión internacional dice Las armas con las que luchamos no son del mundo Sino que tienen el poder divino para derribar fortaleza Aleluya Aleluya Y cualquier esta última parte de la nueva versión La nueva Biblia al día dice Y cualquier argumento y cualquier muralla Que pretenda interponerse para que el hombre conozca a Dios Amén Y amén Aleluya Aleluya Hace unos años La pastora Denise me regaló un libro grande La historia de la conquista del Everest Creo que se llamaba La conquista de un gigante o algo así Cuando el hombre por primera vez llega a la montaña más alta Al monte más alto que hay en el mundo que es el Everest Y una vez le preguntaron a Hedmund Hillary Que fue el primer hombre que pisa el Everest ¿Por qué el Everest? Y él contestó porque estaba ahí No más Porque estaba ahí Porque era un tiempo El siglo XX Y todavía el siglo XXI Ha sido un tiempo de conquistas Un avance en la tecnología Como jamás el hombre ha visto Pero el comienzo del siglo XX El bombillo El teléfono El automóvil El avión El cine La televisión Y siguió hasta la luna Pero dentro de esas conquistas Estaba el monte Everest Era tiempo de conquista Tiempo de conquista Lo habían intentado los hombres Nadie había subido en la historia al Everest Y lo habían intentado bastante Gente aguerrida Valiente Pero habían desfallecido en el intento O habían muerto En el intento El oxígeno a esa altura Es escaso Empieza a faltar el oxígeno Y empieza a fallar la mente Hay una confusión mental También comienza a fallar el cuerpo Hay desaliento Mareos Ellos tienen que hacer Campamentos La forma de subir al Everest Es ir de campamento En campamento Y pasar días En el campamento Para recuperar Glóbulos rojos Que se pierden A ese nivel En las alturas O estaciones Se conocen también Como estaciones Pero nadie se había atrevido A llegar arriba No le alcanzaban las fuerzas Y en una de esas Comisiones Enviada por los ingleses El grupo Se iba dividiendo No tenían la fuerza Para seguir Y los más valientes O más fuertes Iban subiendo E iban quedando Hasta que quedaron dos Que plantaron su tienda No recuerdo ahora Si unos 800 metros Abajo de la cima Y se quedaron ahí Esa noche Cuando querían comenzar Muy a las 3 de la mañana Querían comenzar El último empuje Hedmund Hillary Entra a sus botas Y las encuentra Totalmente congeladas Y se demoró dos horas Descongelándola Para poder ponerse Las botas E ir a lo que le faltaba Para llegar a la cima Así que partieron A las 5 de la mañana Y algo Algo singular Pasó Que tiene que ver Con esto De los argumentos Que acabamos de leer En segunda carta De Corintios Derribando argumentos Derribando fortalezas Y es que Empezaron a subir Los últimos metros Y dejaron de hablar Entre los dos Que eso fue Yo pienso Parte de la victoria Porque ahí es donde Empieza uno a decir No, no puedo Me falta el oxígeno Las piernas No me responden Me siento mal No puedo Es donde se comienza Los argumentos A venir a la mente Que quizá Escucharon Muchas veces De estos alpinistas Pero allí no hubo Cruce de palabras Dice él Yo quería decir Pero como el otro No decía Entonces no hablaba Y seguían marchando Paso a paso Hasta llegar A la cima Del mundo Venciendo Y plantando Allí la bandera Y diciendo Hemos vencido A este endemoniado Aleluya Aleluya Lo sorprendente De esta conquista Del Everest Es que después De esto Esto fue En 1953 Hace unos 60 O 70 años Apenas El hombre Por primera vez Pisa al Everest Pero después De eso Cuatro mil Personas Han subido Al Everest Aleluya Y hace Y hace Y hace cuatro días La hermana Denise Que es de Nueva Zelanda Me dice Que acaba De subir La nieta Del que conquistó Ese lugar Y llegó A la cima Del Everest Lo que antes Lo que antes Lo que antes Fue imposible Lo que antes Fue imposible Para valientes Y aguerridos Ahora una nieta Sube y lo conquista Aleluya Derribando fortalezas Y argumentos Aleluya Ahora digo esto Lo digo porque Se nos dan patrones De pensamiento Se nos dan argumentos De juicio En nuestra educación En nuestra familia En el entorno Donde nosotros crecemos En la religión En las tradiciones En las amistades Donde se nos limitan Se nos Se nos muestran Los imposibles Y se declaran Como no se puede Y la batalla Se libra En la mente No en la En nuestro camino Sino aquí Es donde se libran Las batallas Más grandes De tu vida Están en tu mente Que te impiden Conquistar Tus montañas Alcanzar Las promesas Alcanzar Las bendiciones Avanzar Dar frutos Ser sanados Ser restaurados Tener una familia Preciosa Te lo impiden Porque la batalla Se libra en la mente Por estos argumentos Y si alguien pregunta Bueno y por qué Por qué tenemos Que alcanzar Esas promesas Le contesto Como Hedrum Hillary Porque están ahí Porque están ahí Porque están ahí Si están ahí Yo puedo alcanzar Esas promesas Aleluya Están ahí En la Biblia Y yo puedo Alcanzar Pero nuestra Personalidad Influenciada Por toda la información Con la que crecemos Hace que nuestro Pensamiento se cree Una fortaleza Que nos dice No se puede O yo no puedo Y yo los oigo Decir No es que yo Yo soy torpe O yo soy bruto O yo no puedo No tengo esas capacidades Porque alguien Alguien te lo dijo O porque el diablo Te lo dijo Saben que la primera vez Que yo vi una grabadora Parece que estuviera Hablando del Antiguo Testamento Pero bueno Y Pati dice que sí Pero yo era firmado La primera vez Que ellos Que me Yo era un niño Llevaron una grabadora Y la familia Y empezaron como A jugar con los niños A que grabamos No, yo soy muy tímido Esa era mi forma de ser Muy tímido Y yo no era capaz Me sentía Haciendo el ridículo Me sentía avergonzado Hablándole a una grabadora Y oírme después En cambio Mis hermanos Eso uno cantó El otro Declamó Y poesías Y decían Y yo Yo solo pensarlo Me llamaban Y me quería esconder Pero cuando la unción Tocó mi vida Yo que iba a saber Que ese niño Que le tenía miedo Hasta la grabadora Iba a resultar Hablándole a la televisión Hablándole a la radio Hablándole a las redes Hablándole a los medios Armas que derriban Los argumentos Y de mis hijos Juan Sebastián vino A salir con el mismo problema Y no solamente tímido Sino que además Porque él le angustiaba Cuando se le profetizaban Que iba a ser el pastor Además se paraba En ese púlpito Estaba gordito Un poquito Y se paraba En el púlpito Y empezaba Le lo animábamos A que dijera algo De alguna cosa Que participara Y él empezaba A partir Y le decía Parece un barquito Empezaba así Y no solo se mecía De lado a lado Sino que se ponía torpe Él no era torpe Para hablar Pero ahí se ponía Como tartamudo Tatareto No podía hablar Le costaba leer El texto bíblico No Uno decía Cómo lo va a hacer El Señor Pero el día Que la unción Lo tocó Yo no sé cuántos Se acuerdan Él tenía 15 años Creo El día Que la unción Lo tocó Se paró Con fuego A predicar De Jesucristo Aleluya Argumentos Que tienen Que ser derribados Con la unción Así que Así que Y ahora Yo veo Las hijas De Juan Sebastián Y ustedes La suben acá Y Moshe A ella no le importa Y se para Y canta Y se mueve Y danza Totalmente No tiene pena Pero yo veo A Noah Que se esconde Que le da pena Yo le digo Ella era igualita Pero espere Porque viene el día Que la unción La va a tocar Cuando la unción Le toque Va a predicar De Jesucristo Con de nuevo Aleluya Pero a veces No son Los argumentos De nuestra personalidad Sino los argumentos De Satanás Cuando te señala Tus pecados Cuando te acusan Es llamado El acusador De los hermanos Cuando te condena Y te dice Que no tienes derecho Y ahí están Tus montañas Y ahí están Las promesas Y no puedes Conquistarlas Porque el diablo Te dice Que no Tienes derecho A ellas Y a veces Son Teologías Erradas Decimos Muchas cosas En las redes La gente Hace comentarios Pero no falta Uno que otro Que critica Y habla Con dureza Pero cuando lo leo Digo Alguien lo enseñó Mal Teologías Absurdas Erradas Que le roban La bendición Y ellos piensan Que son santos Al criticarnos Nadie Les enseñó Correctamente Hoy lo dijo Pati Cuando hablaba De las sanidades Que la voluntad De Dios Es nuestra sanidad Pero se nos enseñaba Que no Que Bueno la voluntad De Dios Era esa enfermedad Y cuando la voluntad De Dios Es que tú Estés enfermo Como luchas Contra Dios Como luchas Contra su voluntad No lo haces Porque tienes Una teología Equivocada Uno de los Hombres De mayor unción En milagros John Alexander Dawi Que al final Del siglo XIX Principios Del siglo XX Era pastor Y como Este anduvo Haciendo bienes Y sanando A todos los Oprimidos Por el diablo Porque Dios Estaba con él Aleluya Ahora él Entendía Que Satanás Era el que Enfermaba Y Jesús El que sanaba Y entonces Él dice Encontré La espada Que necesitaba Estaba En mis manos Y en mis manos La sostengo Todavía Y nunca La voy a dejar Y no se murió Ninguno más De su congregación Y comenzó Un ministerio Poderoso De milagros En Australia Y luego En los Estados Unidos Aleluya Conquistó Su montaña Nos enseñaban Que la pobreza Era sinónimo De santidad Y especialmente Bueno Los que fuimos Educados En una forma Religiosa Se nos hablaban De esos santos Casi que andaban Descansos Y que no tenían Que comer Y uno decía Oh wow Que santos Entonces pensar En prosperar Era un choque Espiritual Un choque mental Era una fortaleza Porque era como Como diabólico Como satánico Y hablar De prosperidad O hablar De conquistar De avanzar De ensanchar El territorio Eso es como Diabólico Porque tiene Porque tiene Una formación Teológica Errada Pero la escritura Dice Amado Yo deseo Que seas prosperado En todas Las cosas En todas Las cosas Y que tengas Salud Así como Prospera tu alma Y alguien dirá Pero Jesús Vivió como Pobre En la tierra Si La carta A los corintios Dice Que el siendo rico Se hizo pobre Para que nosotros Con su pobreza Fuésemos Enriquecidos Aleluya A veces las fortalezas Son Territoriales Y un momento En la guerra Que Que Satanás Le hace creer Que Jehová Es Dios De los montes Y no de los valles Y entonces Vino un varón De Dios A Israel Y le dijo Porque Cuanto los sirios Han dicho Jehová Es el Dios De los montes Y no de los valles Yo entregaré Toda esa gran multitud En tu mano Para que conozcas Que yo soy Jehová No hay un Sector prohibido En el que no podamos Llegar y conquistar En el nombre de Jesús Charles Finney No quería ir a predicar A una ciudad Y compró el tiquete Para ir En barco A otro lugar Porque le habían dicho Que esa ciudad Era una ciudad dura Y estaban divididos Los pastores Las iglesias Tenían problemas Había inmoralidad Dijo no Por allá yo no voy Me voy para el otro lado Y el Espíritu Santo Le habló esa noche Y le dijo Precisamente Por eso te envío Porque allá Te necesito No hay un lugar Donde no Prospere la obra De Jesucristo Si la unción De Dios Está sobre nosotros Aleluya Así que quizás los argumentos Nunca se había oído De avivamiento En Colombia 500 años Y no se oía De avivamiento Pero no hay un lugar Prohibido para Dios Él se está tomando Esta nación Y hay un poderoso Avivamiento Aleluya Así que Quizás los argumentos Es que no puedes Tener un buen empleo Que no puedes Tener un carro Porque no puedes Tener una buena Familia O una profesión O tener tu Tu propio negocio O tener tu casa Cuando no teníamos Casa Veníamos de No recuerdo Tal vez de Medellín De algún vuelo De estos de Nueva York De predicar De algún otro lugar Y el avión Dio vueltas Sobre Bogotá Y yo dije Esta es una ciudad De 7, 8 millones De habitantes Debe haber por lo menos Un millón de casas De viviendas ¿Por qué no son Los hijos de Dios Los que pueden Tener esa vivienda? ¿Por qué yo no puedo Tenerla? ¿Por qué no puedes Tener la bendición? ¿Por qué no puedes Alcanzar una profesión? ¿Por qué no puedes Tener una familia En Cristo? ¿Por qué no ¿Por qué no puedes Tener tu propio negocio? ¿Por qué? Porque el diablo dice Y si alguien dice ¿Por qué? Sí Porque está ahí Porque está ahí Yo puedo reclamarlo Porque está ahí Yo puedo pedirlo ¿Por qué una casa No es amor a lo material? No Yo tengo una familia Yo tengo mi obligación Protegerla y proveerla Entonces yo puedo Pedirle a Dios Que me ayude A hacer la tarea Bien hecha Y responder Por mi familia Aleluya Si tú conquistas Esa montaña Tus hijos y tus nietos Las van a conquistar Fácilmente Aleluya Armas espirituales Como dice la nueva Versión internacional Las armas con las que Luchamos No son del mundo Sino que Tienen el poder divino Para derribar Fortalezas ¿Qué armas? La ofrenda Es un arma espiritual No sé si has oído Hablar alguna vez De Ebenecer Los filisteos Oprimían a los israelitas Y los israelitas Vinieron A Samuel Y le dijeron Clama por nosotros Ruega por nosotros Y mientras estaban Reunidos Aparecieron los filisteos Para atacarlos Y más angustiados Estaban Y Samuel Toma y hace Una ofrenda A Dios Y cuando estaba Haciendo la ofrenda Dios Truena Desde el cielo Sobre los filisteos Y los saca Corriendo Las armas Con las que Luchamos No son de este mundo Sino que Tienen el poder Divino Para derribar Fortalezas Aleluya Así que Déjenme decirles La ofrenda Tiene el poder De derribar Fortalezas La oración De fe Tiene el poder De mover montañas Dice la escritura Porque de cierto Os digo Que cualquiera Que le diga Este monte Quítate Y échate en el mar Y no duda En su corazón Si no creyere Que será hecho Lo que dice Lo que diga Le será hecho Por tanto Os digo Que todo lo que Pidieres orando Cree que lo recibiréis Y os vendrá La ofrenda Derriba Fortalezas La oración Mueve Las montañas Y la palabra De Dios Derriba Los argumentos Del enemigo Aleluya Aleluya Por eso Por eso Con la palabra Fue que derribamos El argumento De De la ruina El argumento De la enfermedad Los argumentos De Satanás Porque también A uno le enseñaban Yo le digo Cosas que uno Aprendía de niño Estaba uno Hablando de todo Y cuando iba a hablar Del diablo Hablaba Pacitico El diablo Eso fue El diablo Que lo asustó Yo no sé Por qué Hablaba Pacito No porque Todos No me hablen Muy duro Porque va y viene Pero el argumento Es que Dios Nos dio Autoridad Y potestad Sobre toda Fuerza Del enemigo Y nada Nos dañará La escritura Derriba Argumentos La oración Mueve Las montañas La ofrenda Derriba Fortaleza Y les digo La última La unción Pudra los yugos Aleluya Alguien que venga Por la unción Yo ya la siento Sobre mi vida Yo ya siento Esta unción Yo ya siento Esta unción El poder De Dios La unción La unción Está ahí La unción Está ahí Vamos Pídelo Sopla Sobre mi Rúa 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 Sopla sobre mí Espíritu Sopla sobre mí Sopla sobre mí Sopla sobre mí Tú vas Sopla sobre mí Tú vas Espíritu Sopla sobre mí Tú vas Sopla sobre mí Sopla sobre mí Tú vas Sopla sobre mí Tú vas Sopla sobre mí Sopla sobre mí Sim Sopla sobre mí Sopla sobre mí Sopla sobre mí No me hay otra vez, tu risas sobre mí, tu risas sobre mí Rúe Rúe Quiero dar esta noche revolución para sus vidas Les repito, las armas con las que nosotros luchamos no son las armas de este mundo Sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas Hay una tremenda oportunidad en la vigilia para usar estas armas en ocho días La ofrenda es el arma con la que tu derribas fortalezas Eso que te dicen no se puede, es imposible conquistarlo, tu no lo vas a lograr Porque tu dices nadie en mi familia lo ha hecho, eso dice, nadie en mi familia lo ha hecho Pero tu lo vas a hacer, tu lo vas a hacer La ofrenda es una buena oportunidad en la vigilia para traer una ofrenda y derribar esas fortalezas La oración de fe que vamos a hacer juntos Vamos a mover esas montañas Y ahora vamos a empezar a orar por esas montañas La palabra de Dios, lo que dice la escritura derriba los argumentos del enemigo Y la unción hace que se pudra el yugo del que te oprime El yugo que te oprime El yugo del que te oprime El yugo que te oprime Dios lo va a quebrantar En el nombre de Jesús, el lo va a quebrantar Sobre, sobre mí, tú vas Sobre, sobre mí, tú vas Sobre, sobre mí, tú vas Levanta tus manos al Señor Dile Señor, sopla Sopla sobre nosotros Derriba Señor Ayúdanos a derribar todos esos argumentos Nosotros sabemos que Tú eres Dios Que no hay nada inalcanzable Porque Tú estás por nosotros Si Tú tienes un plan Si Tú tienes una comisión Si Tú tienes una visión para hacer algo especial Y te han dicho que estás loco, que Tú no puedes Yo quiero decirte cuántos cientos y miles de testimonios Porque llevamos muchos años dando testimonio a la gente aquí De cosas imposibles Era imposible Y yo animo especialmente A aquellos que en su familia jamás Nunca ha habido uno que se gradúe en la universidad Uno que tenga su casa propia Uno que tenga su auto Que dice nunca, nunca en mi casa, nunca Porque Tú vas a ser el primero Y contigo se va a romper esa maldición ¿Por qué? Porque ahí está y Tú lo puedes tener Tú lo puedes conquistar porque Jesús está contigo Jesús está contigo Porque no puedes creer que también es para Ti Yo quiero que Tú pongas la mano en tu cabeza En tu mente Y que Tú digas es para mí ¿Cómo que yo no puedo? Señor Quebranta la ruina de mi casa Quebranta la ruina de mis antepasados Todo era imposible para ellos Jamás nos sentimos dignos de tener una casa De ir a la universidad De tener un auto Pero quebranta Señor Ese espíritu de sobre mis hermanos Rómpelo, quebrántalo Y que esta sea la hora cuando ellos puedan decir Yo sí puedo Yo sí puedo Porque tengo al mejor de mi lado Dios anhela Dios quiere que Tú tengas bendiciones La palabra de Dios dice que sus pensamientos Son mayores que los nuestros Mayores que los nuestros Nuestros pensamientos son pequeñitos Pero el Señor no tiene fondo en sus pensamientos Algunos los oigo decir Diosito mío Diosito mío ¿Cuál Diosito mío? ¿Cuál Diosito mío? Si Él es el gran Rey La palabra dice que los cielos de los cielos No pueden contener su gloria Él es el Dios Todopoderoso Escucha, Todopoderoso Dí conmigo, Todopoderoso Tenemos a Dios de nuestro lado Y nos dio armas espirituales Poderosas para derribar argumentos del enemigo Fortalezas espirituales Vamos a usar esas armas Y una de ellas, la unción Dile, sopla sobre mí Sopla, Espíritu Santo Sopla, sopla tu rúa sobre la iglesia Sopla tu rúa Sopla, sopla tu rúa A los hombres en casa En casa Oro que la unción del Espíritu Venga sobre tu vida Y Él te ayude a romper esas fortalezas Tú puedes Ahí enlaces una buena oportunidad Para poner una ofrenda Que se derribe Toda fortaleza del enemigo Tu oración de acuerdo con la familia Para que la montaña se mueva Ayúdale Señor En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Vamos aquí Vamos a Sobre mí Sopla Sopla Una y otra vez Tu oración de mí Sopla 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 Una y otra vez Tu oración de mí Vamos a decirlo Vamos con Lo que dice Eso es lo que vas a reclamar Porque Él lo dijo Lo que Él decretó Cosas que Él me escribió Dímela Señor Dímela Señor Lo que dice Él de mí Lo que Él decretó Espíritu de Dios Sopla 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 Una y otra vez Tu oración de mí Tu oración de mí Sopla 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 Una y otra vez Tu oración de mí Tu oración de mí Tu oración de mí Yo siento en mi corazón Escúcheme lo que yo siento aquí en mi espíritu Que tienen un sueño Tienen una meta Tienes una meta Pero A veces la ves Imposible de alcanzar Pero hoy el Señor te está dando las herramientas Las armas Que no son de este mundo Sino que son Que tienen el poder divino Para derribar esos argumentos Escúcheme porque lo tienen Y no solamente Hablo Al que Está comenzando la fe Hablo también al ministerio Escúcheme porque Tienen sueños Tienen metas Quieren alcanzar Las que son de Dios Pero Pero a veces Miran Uno mide sus fuerzas Y dice no puedo Metas que tienen El seminario Por ejemplo De avanzar Al otro nivel Pero hay una cantidad De trabas Imposibles Pero hay Tenemos armas Divinamente poderosas Para derribar Esas fortalezas Esos argumentos Y lo hay El colegio por ejemplo Lo hay Lo hay Yo sé Los ministerios Cada ministerio Tiene un sueño Tenemos un sueño A veces sentimos Como que Algo nos impide Alcanzar Como familias Tenemos un sueño Pero Dios Te está dando Las armas espirituales Para alcanzarlo Como persona Hay unos que Que el sueño Se está muriendo Esta noche Yo siento Que los sueños Que agonizan Dios te está entregando Armas Poderosas Armas poderosas Que resucitan Esos Que los hacen Vivir Yo no Yo no siento Tantos sueños Muertos Como sueños Que agonizan Es la palabra Que siento En mi espíritu Que ya Están empezando Como nuestra fe Y nuestra esperanza A declinar A caer El Señor te dice No No mueras A tu sueño No No dejes Que el sueño Se muera Porque esta noche Él te ha entregado Una palabra Contundente Una palabra Del espíritu Para que tú Derribes Fortalezas Para que tú Derribes Argumentos Esta noche Esta noche Dios quiere Que derribes Esto Esta noche Que tome La decisión Que vas A derrotar Esos argumentos En el nombre De Jesús Esto es lo que siento Amor Que los Sueños Que están Agonizando Esta vez Quiere Dios Que tú Te levantes Porque cuando Están muertos Él es la resurrección Y la vida Pero esta vez Te está dando La unción Para que se pudran Esos yugos Te está dando La herramienta La oración De fe Que dice Se mueve En el nombre De Jesús Te está dando La herramienta Como la ofrenda Y son Tantos los testimonios Para contarle De cómo Dios Mueve Con una ofrenda Como el derriba Una fortaleza Pero hoy Te está dando Los argumentos La palabra De Dios Para que la creas La declaras En el nombre De Jesús Padre Yo te pido Que no mueran Estos sueños Que no mueran Estos sueños Que hoy La unción Del Espíritu Santo Este sobre ellos Sobre nosotros Para ver Vivir Estos sueños Para que se pudra La mentira De Satanás Que no se puede Que no Que nuestra familia No lo pudo hacer Que nadie Conocido Lo ha hecho Pero te digo Que si tú Permites Que la unción Toque tu vida Que tomes Estas armas No solo vas A conquistar Tú Tus hijos Van a conquistar Tus nietos Para ellos Va a ser pan Comido Me alegra saber Que la nieta De De Edwin Gileris Subió al Everest Cuando Cuando los amigos Del conquistador Murieron Intentándolo Ahora Sube una nieta Mis hermanos Así Lo que para ti Es imposible Tú vas a ser El que rompes El que abres El camino A tu familia En el nombre De Jesús Danos la unción Danos la unción Del Espíritu Santo Tómala En el nombre De Jesús Que esta iglesia Se caracterice Porque es llena Una y otra vez Llena del Espíritu Llena de fuego Llena de gozo En el nombre De Jesús Que toma la unción Que toma la unción Para derribar Fortalezas Y argumentos Del enemigo Para que se pudra El yugo Del opresor Ayúdalos Señor Ayúdalos Dile Señor Lo voy a tomar Lo voy a tomar Recuerda las armas Recuerda No las olvides Recuérdalas Porque la vas a tener Que usar Porque no empezamos A mover esa montaña Porque en tu corazón Tú sabes Cuál es tu montaña Pon así Con tu dedo Con tu dedo Me angustia Cuando la pastora Levanta el dedito Porque es terrible Pero y ahora La nieta menor Es igualita Entonces levántalo Con ese dedo Ungido María Así con la unción Bueno Señor Como espiritualmente Representando El dedo del Señor Yo te pido En el nombre de Jesús Mira tu montaña ¿Sabes cuál es tu montaña? Quizá tu montaña Es esa petición Quizá tu montaña Es una deuda Quizá tu montaña Es una enfermedad Quizá tu montaña Es que no has podido Ingresar a la universidad No lo puedes No tienes el dinero O no tienes la capacidad No te sientes con la habilidad Yo no sé cuál es tu montaña Tu montaña Alcanzar tu familia Tu montaña La que sea Ahora mírala Visualízala Y dile Demando Vamos a ayudamiento Dile Demando En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Muévete 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 En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús ¿Cuántos tienen sueños personales? Dile Demando Que te muevas En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Sueños familiares Demando Que te muevas Que te muevas En el nombre de Jesús Un sueño como iglesia Levantar la casa Para el Señor Aquí en este lugar Demando Que te muevas En el nombre de Jesús Todos los trámites Todos los permisos La provisión Todo Se mueve En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Un avivamiento Para América Latina Fuego de avivamiento Todo lo que se opone Para que este río Corra Se va Fuera Se va Fuera Se va Fuera En el nombre de Jesús Se va Fuera En el nombre de Jesús Y ahora Pide la unción Que se pudra Se yugo Sopla Sobre mí Sopla Espíritu Santo Sopla En el nombre de Jesús Sopla Una y otra vez Tu risa Sobre mí Tu risa Sobre mí Sopla Sopla Una y otra vez Tu risa Sobre mí Tu risa Sobre mí Sopla Una y otra vez Tu risa Sobre mí Tu risa Sobre mí Sopla Sopla Una y otra vez Tu risa Sobre mí Tu risa Sobre mí Aleluya 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 Vamos a orar por un momento Todos orando por esas peticiones Todos orando Y si puedes orar en el Espíritu mejor Yo quisiera explicarles luego algo Yo creo que voy a aprovechar esto Una enseñanza que oímos de Oral Roberts En estos días Hoy Pero quizá el próximo viernes en la vigilia Nos vamos a unir a orar Porque con toda seguridad Que vamos a conquistar Que vamos a derribar todos esos argumentos Con toda seguridad Aleluya Yo creo que lo que soltó al Señor hoy Es para que lo Lo cumplamos Lo alcancemos En la vigilia En ocho días Pero vamos a orar Vamos a orar Si puedes orar en el Espíritu Hazlo En el Espíritu En otras lenguas Como el Espíritu Santo Cuando te pediste Te bautizó Y si no te ha bautizado Con el Espíritu Santo Pídelo ahora Olvídate del español Tus argumentos Y tus pensamientos Deja que fluya El Espíritu en ti Todos orando Todos orando Todos orando Este es un momento de oración Este es En la oración de fe Es la oración La que arrebata La que arrebata El reino de los cielos La oración del justo Puede mucho En la oración de 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 ori mi visando rama rama i td riverside ori bbv visando la masa la masa y dolor ova signora mahan donna la masi yvd me santa la rama oramara bahashi yvd me santa la rata ya namo staya o no 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 saia tanda la rama con cd misa ya la hará más que debemos de la misma de la vida 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 la vida de la vida por lo que yo en el mundo de la vida La unción que pudiera el yugo Recíbelo en el nombre de Jesús Oh, la que te oprimió Recíbelo en el nombre de Jesús Recíbelo en el nombre de Jesús Recíbelo en el nombre de Jesús Amén. 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 Para empezar a conquistar Yo siento como La bendición Como un día el Señor te mostraba Como me inspira así Saltando las bendiciones Conquistándolas Que las oraciones Que has hecho al Señor Han sido tan tímidas Como tú lo dijiste Cuando decimos Diosito mío Como si le estuvieran hablando A alguien pequeñito Pero oígame lo que el Espíritu dice Hoy a la iglesia Estas son palabras de Jesús De cierto De cierto os digo Que todo Cuanto pidieres Al Padre En mi nombre Os lo dará Oigan lo que el Espíritu dice A la iglesia Hoy Palabras de Jesús En el Evangelio En el Evangelio De Juan De cierto De cierto os digo De cierto De cierto os digo Es que lo aseguran Que todo Todo Muestre las bendiciones Que tienen ahí Todo Lo que pidieres Cuanto pidieres Al Padre En mi nombre En mi nombre Os lo dará El Señor lo prometió Está ahí Está ahí Porque está ahí Lo vamos a decir Esta es una de las armas Que derriban argumentos En la palabra de Dios Muestre esa bendición Muestre esa bendición Muestre esa bendición Todo Cuando pidieres Al Padre En mi nombre En el nombre De Jesús Padre te lo pido En el nombre De Jesús Padre te lo pido En el nombre De Jesús Padre te lo pido En el nombre De Jesús Padre te lo pido En el nombre De Jesús Te lo pido En el nombre De Jesús Te lo pido Hoy En el nombre De Jesús Todo Todo Con la petición A veces no recibimos Porque no pedimos Todo lo que pidamos En su nombre De cierto, de cierto os digo Que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre Os lo dará Amén y Amén Dale ese aplauso fuerte al Señor Aleluya Aleluya ¿Lo van a tener? ¿Lo tienen? Pero Él dijo Lo que pidas creyendo Yo lo creo ¿Lo tomo? ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! ¿Cuántos quieren más? La vigilia Esa es la bendición de la vigilia No vamos a parar en la vigilia Hasta que tengamos todo Amén Vamos a darle al Señor un buen aplauso En la María regálenme un foro de alabanza Hay una misión tremenda hoy acá El que la tomó Lo lleva El que no empieza a pedirlo Porque Dios es lo que le da Todo lo que le pidas Él te lo quiere dar Amén Vamos a darle gracias al Señor Démosle un buen aplauso Gracias al Señor Gracias a todos